Buenos días, mis niños. Bienvenidos a sus clases virtuales. Les saluda su profesora Cintia Montañez del Colegio Ingenieros Uni. Bienvenidos a todos, mis niños. Hoy, corazones, miércoles 10 de febrero, vamos a trabajar el curso de álgebra resolviendo ecuaciones de primer grado. Muy bien, mis niños. Para ello, les pido, por favor, que presten mucha atención. Muy bien. Recordemos, ¿a qué llamamos una ecuación? Es una igualdad donde existe una o más cantidades desconocidas llamadas incógnicas o también variables. Ahí tenemos una balanza, ¿verdad? Y que está equilibrada, es decir, que ambos tienen el mismo peso. Tenemos por un lado, que es x más 5, y por el otro lado, 18. ¿Verdad? Es decir, x más 5, esta cantidad, es igual a 18. Muy bien. En las ecuaciones vamos a ver sus términos también, ¿correcto? Ahora, el valor de la incógnita o de la variable se puede representar con cualquier letra generalmente minúscula del alfabeto, ¿no? Puede ser A, B, C, D, F hasta la Z. Y en toda ecuación vamos a considerar aquí, ¿verdad? X más 5, vendría a ser el primer miembro. Es todo lo que está escrito a la izquierda del signo. Y el segundo miembro es 18, porque es todo lo que está escrito a la derecha del signo igual. ¿Verdad? Ahora, la variable o la incógnita es el símbolo que representa a un número desconocido. Es decir, ¿verdad? Aquí a x, x vendría a ser la variable que no sabemos cuál es su valor. No sabemos qué número es, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a empezar a resolver ecuaciones con signos. Para ello, nosotros debemos de tener en cuenta la ley de signos que nos va a indicar qué operación debemos de realizar. ¿Ya? Vamos a conocer primero cómo es la ley de signos en la suma y en la resta. ¡Ojo! ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos aquí más por más, más y más, perdón, es igual a más. Es decir, ¿no? Dos números con signo positivo va a ser igual a una adición. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, luego tenemos más por menos, ¿no? Más por menos. Tenemos que dos números con signos diferentes se van a tener que restar. Ahí está, se resta. Ahora, luego tenemos menos y menos es igual a más. Es decir, dos números con signos negativos, miren, se van a tener que sumar. ¿Ya? Y aquí tenemos ya menos y más es igual a menos signos diferentes, ¿no? Dos números con signos diferentes se van a tener que restar. ¿Ya? Esto es muy importante, chicos, en la suma y en la resta. Los signos iguales se van a sumar y los signos diferentes, los números que tengan signos diferentes se van a restar. Ahora, en el resultado vamos a colocar el signo del número mayor. Vamos a ver aquí un ejemplo. Ya, aquí tengo X es igual a menos 4 menos 9. Ok. X es igual a... A ver, vamos a ver cuánto vale X. X es igual a cuánto. A ver. Menos 4 menos 9. Muy bien. Acá tenemos menos 4 menos 9. Menos y menos, menos y menos, son signos iguales, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, estos dos números se suman. 4 más 9, tengo a 13, ¿correcto? Ahora, le voy a colocar a este resultado el signo del número mayor. ¿Quién es mayor? 4 o 9. 9. ¿Qué signo tiene? Menos. Muy bien, le coloco. Así de fácil, mis niños. Mira, ya hemos trabajado aquí un ejercicio, ¿no? Menos 4 menos 9 menos 13. Es decir, X es igual a menos 13. Ahora veamos otro ejemplo. 2X es igual a más 5 más 15. A ver, bajo 12X. Ya, aquí que tengo. A ver, signo más. Más, 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 más. Signos iguales. Se van a sumar estos números. 5 y 15. 5 y 15 es igual a 20. ¿Qué signo le coloco? Del mayor. 15. Muy bien. Ahí está. Ahora tengo 2X es igual a más 20. Ya, muy bien. Como 2 se está multiplicando, pasa como dividiendo, ¿verdad? Sería aquí, más 20 entre 2. No, más 20 es igual a 20, ¿no? Igualito. Ahora, X es igual a 20 entre 2. ¿Cuánto sería? 20 entre 2. Ah, muy bien. X es igual a 10. Muy bien, correcto. Vamos a seguir resolviendo ejercicios. Tenemos aquí, X más 2 es igual a más 9 menos 5. Mira, fíjate en el 5. Más y aquí menos. A ver, vamos a resolver aquí. Bajo X más 2. Porque primero tengo que resolver esta parte. ¿Ya? A ver, más y menos son signos diferentes. Se van a restar 9 menos 5, 4. Ahora, signo del número mayor, ¿quién es? 9. ¿Qué signo tiene? Más. Muy bien. Ahora, miren. X más 2 no se puede operar. Este más 2 tiene que pasar al otro miembro, ¿verdad? Muy bien. O sea, el otro miembro yo tengo más 4. Y va a pasar más 2, pasará como menos 2. Miren, ahí está. X es igual a más y menos. Signos diferentes. Se restan. 4 menos 2, 2. Signo del número mayor. ¿Quién es mayor aquí? Más 4, ¿no? Y tiene el signo más. ¿Ven? Muy bien, chicos. Ahora, tenemos aquí X menos 3 es igual a menos 6 más 10. De la misma manera, X menos 3 es igual, y aquí opero. Menos y más. Signos diferentes. Se van a restar 6 y 10. Sería 4, ¿verdad? Y el signo más. ¿Por qué, mis? Porque 10 es mayor que 6, ¿no? Y se coloca el signo del número mayor. Ahora, tengo X menos 3 es igual a más 4, mis. Pero X menos 3 no puede operar. Entonces, ¿qué hago? Muy bien. Yo sé qué tienes que hacer, ¿verdad? Correcto. Este menos 3 pasa como más 3. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos? Correcto. Más y más signos iguales se suman. Muy bien. 4 más 3 es igual a 7. Y el signo del mayor 4, ¿no? Pero en este caso, como los dos son positivos, más, más, se coloca más, nada más. Ya. Ahora, en la multiplicación y en la división. Veamos en la multiplicación. Aquí es igual, ¿ya? A ver, más por más, los números de aquí se multiplican. Y el resultado, entre más por más, da más, ¿ya? En la multiplicación, la división es la misma regla, solo que en el resultado, ¿ya? No se coloca el signo del número mayor. Solamente se coloca, ¿ya? Si son signos iguales, se pone el positivo. Y si son signos diferentes, se pone el negativo en el resultado. Ya, acá tengo, ve, más por más es igual a más. Más por menos, menos le colocas. Es decir, aquí te dicen, ¿no? Más 5, más 5 por, más 5 por menos 2. Ok. Multiplicas aquí, 5 por 2, 10. Ya. Y más por menos, es menos. Le colocas el signo menos en el resultado. Sería menos 10, ¿correcto? Ahora, signos diferentes, miren, a ver, menos por más es igual a menos. A ver, menos 10, le voy a colocar menos 10, por más 3. Ya está. 10 por 3, solo lo multiplican. 10 por 3, 30. ¿Y cómo hacemos en el signo para el resultado? Menos por más, signos diferentes, menos, nada más. Ya, acá también, menos por menos, más. ¿Cómo? Menos 2, por ejemplo, por menos 3. 2 por 3, 6. Aquí se multiplica de manera normal. Ahora, menos por menos, le colocas más, ¿no? El resultado sería más 6. ¿Ya? Ahora, en la división es igual, mis niños. Es igualito, ¿ya? Tenemos más dividido entre más. Por ejemplo, ya, más 10 dividido es igual a esto, ¿no? Entre, entre más 2. Divides aquí, 10 entre 2 es igual a 5, ¿verdad? Muy bien, acá voy a borrar para no confundir. A ver, voy a borrar esta flechita. Muy bien, entonces, 10 entre 2 es igual a 5. Ahora, más y más, más, ¿no? El resultado sería más 5. Aquí tengo menos dividido entre menos. Menos por menos, en el resultado tiene que ir el signo más. A ver, menos 9 dividido dos puntos en menos 3. 9 entre 3 es igual a 3, ¿verdad? Ahora, menos por menos, en el resultado le coloco el más. Ahora, aquí son signos diferentes y el resultado tiene que ir el signo negativo, ¿ven? Muy bien, mis niños. Por ejemplo, miren, acá tengo. X es igual a menos 4 entre menos 2. Tú divides estos dos números, 4 entre 2, de manera normal. Y tenemos 2. Ahora, en los signos, menos entre menos, son signos iguales, ¿verdad? Signos iguales en el resultado va a signo positivo, ¿eh? Menos y menos más. Acá sabe, menos a menos y menos más. Ya, ahí en la multiplicación tenemos, ¿no? X es igual a menos 4 por menos 2. Ya, este es por, ya. Le puedo colocar un puntito también en el símbolo de multiplicación. Para no confundirnos. Y este es por, este sí es una variable, que es X. Ahora, tenemos 4 por 2, 8. Ahora, menos por menos, son signos iguales, van en el resultado positivo. Entonces, en resumen, en la multiplicación y en la división, ya tenemos que los signos iguales en el resultado, ponemos el signo más. Y en signos diferentes, en el resultado, le vamos a colocar el signo menos, ¿ok? Muy bien. A ver, vamos a comenzar aquí. X es igual a menos 5 por más 10. Coloco X, es igual 5 por 10, ¿cuánto es? Tú multiplicas de manera normal, ¿ok? Muy bien. Ahora, acá en el signo, menos y más. Menos por más es igual a menos. Signos diferentes, le colocas en el resultado negativo. Ahora tenemos el siguiente. X es igual, a ver, 16 entre 4, menos 16, más 4. Dice, 16 entre 4, ¿cuánto es? 4, porque 4 por 4 es 16. Ahora el signo, fíjate, menos entre más signos diferentes. Entonces, son signos diferentes, le pongo en el resultado signo negativo. Menos 4. A ver, seguimos. 4X más X es igual a más 20. 4X más X puede sumar, ¿verdad? Claro. Son mismas variables, ¿no? 5X tendría aquí. Es igual a más 20, ¿verdad? Muy bien, igual a más 20. Muy bien. Este 5 pasa a dividir, ¿verdad? Muy bien, más 20 entre 5. Correcto. Muy bien. Es igual 20 entre 5. ¿Cuánto tengo? 20 entre 5 es igual a 4. Ahora, más y más. Más. Si no es igual, es positivo. Ahí está, ¿ven? No puede ser 20 entre 5, igual, ¿ya? Ahora, 2X más 5 es igual a más 15. Muy bien. Bajo 2X es igual y más 15, ¿verdad? Este pasa como menos 5, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto tendría? A ver, 2X es igual más 15 menos 5. Mira, acá lo están multiplicando. Acá hay adición y resto, ¿no? Entonces, vamos a ver más por menos. Dos signos diferentes se van a tener que restar. Muy bien. Y le coloco el signo del número mayor, ¿no? Tendría más 10. Ahora, como 2X no se puede operar más, este 2 pasa a dividir aquí a 10, ¿verdad? Y tendría cuánto? X es igual a 5. Muy bien, mis corazones. No se pierdan el resultado.